dicen que el dinero no duerme pero lo cierto es que tampoco está despierto el dinero no corre ni tampoco se burla de ti ni siquiera te ve como un buen o mal aliado no quema no es esquivo ni rencoroso tampoco está maldito somos nosotros los que le ponemos otros nombres y apelativos porque así tratamos de entenderlo dándole cualidades que no tiene y creyendo que tal vez de esta manera puede mejorar nuestra relación con él pero nada más alejado de la realidad es necesario responsabilizarnos y romper con viejos paradigmas que rodean el tema hemos creado obstáculos y limitaciones innecesarias debido a que no estamos conscientes de cómo funciona el sistema financiero en la era en la que vivimos y a causa de las deudas económicas el mal manejo de nuestros fondos y un sinnúmero de otras situaciones hemos desarrollado malos hábitos financieros todos nos sentimos atrapados y sin salida dentro de ellos aunque siempre buscamos una mano que nos ayude a levantarnos en medio de tanta agitación al igual que la mayoría en mis primeros años de educación básica jamás tuve una materia de educación financiera ni de inteligencia emocional nadie me enseñó a vivir una vida plena sin tener que sentirme acorralado y frustrado por el tema monetario me tocó aprender a golpes rasparme las manos y sobrevivir con una gran carga sobre los hombros este libro está dedicado a todas esas personas que se sienten desesperanzadas pero también le servirá a quienes se encuentren en la posición contraria confirmando aún más sus argumentos todos tenemos algo para modificar algunos quieren ahorrar otros buscan pagar deudas o hay quienes desean invertir no importa en qué situación te encuentres no importa qué edad tengas ni a qué te dediques si el dinero es un recurso abundante en tu vida o si te resulta escaso no importa si eres un emprendedor un empleado un pequeño empresario si ya tienes un negocio armado o estás por emprender un nuevo proyecto este libro es para ti llevamos un gran tesoro sobre nuestros hombros se llama mente y puede ser millonaria siempre y cuando lo quieras a ti están dedicadas estas líneas que invitan a vivir ligero pero con cimientos sólidos este proyecto es para ti y por ti ya que cualquier realidad puede ser cambiada incorporando nuevas herramientas y adquiriendo nuevos hábitos aquí descubriremos la llave maestra que abre las puertas a una vida de esperanza llena de nutrición financiera y de riqueza valiéndonos de tus dones y habilidades mente millonaria no se trata sólo de dinero sino de superar la bancarrota mental causante de mucha pobreza en el mundo este libro es una herramienta para que seas abundante con estrategias de ahorro métodos de inversión y lo más importante con ejercicios para llevar a la práctica sus contenidos el objetivo final es que encuentres tu propia libertad cada capítulo está compuesto por una primera parte teórica que combina educación financiera inteligencia emocional motivación y desarrollo personal luego te encontrarás con una historia que ejemplifica lo anterior para pasar a la parte práctica y para la cual necesitarás tener cerca una libreta y una pluma para poder desarrollar los ejercicios al final de cada capítulo encontrarás un pequeño secreto que te prometo que te servirá de gran ayuda para tu nueva vida financiera mente millonaria te hará descubrir la luz de esta maravillosa verdad todos podemos acceder a una vida de libertad financiera mediante la mentalidad correcta escribí este libro porque padecí muchas batallas económicas emocionales y espirituales y veo que es urgente y necesario generar un cambio una transformación positiva en cada uno de estos aspectos puede ser libre y feliz créelo visualízalo haz lo posible tienes en tus manos la guía perfecta que te ayudará a encontrar el camino adelante mente